Hola, ¿qué tal? En este video vamos a mostrarles cómo usar el compilador de código abierto GCC para microcontroladores MSP. Este video va dirigido para usuarios de Linux. En este caso nosotros estamos utilizando la distribución de Debian para realizar este video. El primer paso es descargar el paquete que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a dirigir a la página de Texas Instruments y colocar dicho paquete. Damos clic en la primera opción y nos dirigimos a la pestaña de descargas. Damos clic en la primera opción de descarga. Aquí podemos visualizar los diferentes tipos de descarga para los diferentes sistemas operativos. En nuestro caso vamos a elegir la tercera opción. Solo asegúrense de haber descargado el paquete completo para evitar futuros problemas. Una vez descargado el paquete nos dirigimos a la pestaña de descargas para visualizar dónde está guardado nuestro archivo. Procedemos a extraerlo para poder ejecutarlo en nuestra terminal. Ya dentro de la terminal procedemos a buscar el archivo que acabamos de extraer. Revisamos que se encuentra el archivo ejecutable y procedemos a dar los permisos para ejecutarlo. Ahora procedemos a ejecutarlo. Bien, este error suele suceder porque necesita permisos del usuario y para ello se debe de escribir de la siguiente manera. Y procedemos a ejecutarlo. Ahora como ven ya ejecutó de la manera correcta y damos en siguiente. clic en siguiente. Lo colocamos en home para tener mejores permisos y damos clic en siguiente. y esperamos a que se descargue. Damos clic en finalizar y ya tendremos instalado correctamente el MSP430-GCC. Bueno, para comprobar el funcionamiento del programa ejecutaremos un código sencillo que consiste en el parpadeo de un LED. Para ello utilizaremos los dispositivos que se muestran en pantalla. Consiste en una tarjeta MSP TS430PM64 y en un debugger MSPFET. El micro que vamos a estar utilizando a lo largo del video es el M430F2619. El siguiente paso es crear una carpeta en donde se colocará el código y los archivos necesarios para compilar el programa. En este caso se creará una carpeta llamada programa1 en el escritorio de la computadora. Bien. Colocamos el comando mkdir y ponemos el nombre de la carpeta. Una vez creada nos colocamos en la carpeta. Ahora, para colocar el código es necesario crear un archivo .c. Para ello colocamos el comando pico y posteriormente el nombre del archivo. .c. En este caso colocaremos el nombre ejemplo y debe tener la terminación .c. Una vez que damos clic en enter saldrá una ventana como la que se muestra en pantalla. En esta ventana copiaremos el código. Para ello lo buscamos. En este caso ya lo tenemos aquí en el escritorio en un archivo .txt. Entonces copiamos el código y lo pegamos en la ventana que salió. .c. Bien. Una vez que pegamos el código damos control x para salir y nos va a preguntar si queremos guardar el documento. Le damos que sí. Y posteriormente damos enter. De esta manera se crea el archivo .c y podemos corroborarlo con el siguiente comando. Ahí como vemos ya tenemos el archivo creado. El cual ya contiene el programa. Una vez que se copió el programa al archivo .c se tiene que copiar un archivo .makefile. El cual la encontraremos dentro de la carpeta que se instaló. Que es la msp430gcc. Para ello nos dirigimos a su dirección. Bien. Dentro de esta carpeta encontraremos un directorio con el nombre ejemplos. Dentro de esta carpeta encontraremos varios ejemplos predeterminados. En los cuales encontraremos el archivo que ocupamos. Aquí como vemos vienen tres ejemplos para tres tipos de microcontroladores. En este caso nos colocaremos en alguno de ellos. Como vemos dentro de esta carpeta se encuentran dos archivos. Un archivo .c y un .makefile. El que nos interesa en este momento es el archivo .makefile. Por lo tanto este es el que vamos a copiar. Para ello colocamos el siguiente comando. Y colocamos la dirección de la carpeta que creamos anteriormente. Bien. Ahí ya copiamos este archivo .makefile. A la carpeta programa1. Para corroborar nos dirigimos a dicha carpeta. Y como vemos ya tenemos tanto el archivo .c que habíamos creado y el archivo .makefile que acabamos de copiar. Bien. Aquí como vemos ya tenemos el archivo .exemplo .c que es el que habíamos creado anteriormente. Que es el que contiene el código. Y el archivo .makefile que es el que acabamos de copiar. Al darle doble clic en este archivo podemos ver toda la información que contiene. Esto más que nada son las direcciones hacia las carpetas que se ocupan para poder compilar el programa. Como pueden ser las librerías, las banderas, etc. Entonces nosotros utilizaremos una estructura específica para este tipo de archivo. La cual la mostramos a continuación. Es esta estructura específicamente. En la cual solo tenemos en este caso el objeto que es el archivo de salida que vamos a ejecutar. Que pues es nuestro ejemplo. Estas son las rutas o direcciones de las carpetas que mencionaba anteriormente. Y el tipo de dispositivo que se va a estar usando. Entonces vamos a replicar esta estructura en el archivo que copiamos anteriormente. Bien. Si seguimos la estructura que les mostramos hace un momento. Así quedaría el archivo ya modificado. Es importante mencionar que se deben colocar correctamente las rutas hacia las carpetas BIN e INCLUDE. Debido a que al colocarlas mal podría generar problemas al momento de hacer la compilación. Además mencionar que es importante cambiar en la parte de objeto. El programa que se quiera compilar. Y en el dispositivo. Pues poner el nombre del dispositivo que se está usando. En que en nuestro caso pues es este que se muestra en pantalla. El siguiente paso es comenzar con el debuggeo. Para ello abrimos una terminal de comando y nos dirigimos a la dirección de nuestro paquete de instalación. Una vez hecho ejecutamos el siguiente comando. ... ... ... ... ... ... Como podemos ver, el número que se muestra es el puerto de nuestra consola. Este es un número que viene por defecto, generalmente es el puerto 55000. Es importante dejar abierta esta consola hasta terminar de depurar el programa para hacer la conexión con el GDB. Ahora bien, nos direccionamos a la carpeta en donde se encuentra nuestro ejemplo. Y conectamos nuestro dispositivo USB para hacer el debuggeo. Como se muestra en pantalla, ya se encuentra conectado y ahora colocamos el siguiente comando, que es make the bug. Aquí ya nos encontramos dentro de nuestro GDB y colocamos el siguiente comando para hacer la conexión del GBD agente con el GBD, que es target remote. Y colocamos el número de puerto que habíamos visto anteriormente. Bueno, como vemos, ahí ya se realizó la conexión. Nos dice que se está usando el debuggeo remoto con el número del TCP IP. Ahora podemos corroborar la conexión yendo a la otra ventana de la terminal. Como vemos aquí nos dice que se encontró la USB y se conectó con la tarjeta. Entonces, esto quiere decir que se estableció la conexión. Colocamos el comando de LOAD para cargar el programa. Como vimos aquí parpadeó el LED rojo. Eso indica que ya se subió el programa a la tarjeta. Entonces ahora para correr el programa colocamos el comando continue. Bueno, y ahora como vemos, el LED ya comenzó a parpadear, lo cual indica que el programa se subió correctamente. Ahora para salir del GDD, lo que tenemos que hacer es poner control C, después Q y le ponemos Y. Y ahora sí ya estamos fuera de la ejecución del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!